El director del Hospital General resaltó el beneficio del comedor público. La representante de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado resaltó la labor del alcalde en favor de la salud de los fresnillenses. Con el permiso de todo el presidium, igual señor presidente, los trabajadores de la salud queremos reconocerle el empeño y ahora sí que la dedicación que usted le ha dedicado a este sector. Somos una familia muy grande, Secretaría de Salud, somos una familia con muchas necesidades y en este municipio hemos encontrado el respaldo de usted como presidente. El apoyo de usted no solamente a los trabajadores de la salud, sino a la salud de toda la población. Decirle que para nosotros es muy bueno este comedor porque no solamente es para el pueblo fresnillense. Comentarle que en este hospital viene gente de Río Grande, de Chalchihuites, de otros municipios como son Enrique Estrada, Valparaíso, Sainalto, Sombrerete y todos con una necesidad, el atender la salud y todos en algún momento van a ser beneficiados y bendecidos con este comedor que usted tuvo a bien terminar. Muchísimas gracias por todos los trabajadores. También comentarle que es digno de reconocerle a usted que haya tenido el bien, reconocer el trabajo de nuestros compañeros. Con imágenes y edición de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.